Mediante brazos artificiales con tecnología 3D, científicos le han devuelto la sonrisa a muchos niños en nuestro país. Noticias Nacionales Esta máquina de impresión 3D y la experiencia de estos superhéroes le dibujan cientos de sonrisas a niños que han perdido una o ambas manos a causa de malformaciones genéticas o de accidentes. La pieza que ustedes están viendo ahí es una pieza en impresión 3D, entonces primero se hace el diseño a lápiz, después de los bocetos se pasan a computador, donde se hace un 3D, que es una figura tridimensional. Y la máquina la imprime según como estaba en el computador, el niño llega, se hace una toma de medidas en el cual sacamos el molde exacto del muñón del niño y este muñón lo imprimimos, sobre ese muñón trabajamos en un diseño en computador, cuando ya lo tenemos en impresión 3D llamamos a los acudientes y al niño o la niña y le ponemos su prótesis. Desde hace 3 años la Fundación Materialización 3D dona prótesis con diseños de superhéroes y princesas a niños de bajos recursos devolviéndoles la confianza en ellos mismos, al convertirlos en su personaje favorito. Cuando el niño se identifica con un personaje, le permite a él ser más seguro en su contexto. Mi prótesis es porque tengo una mano pequeña. La prótesis le ha cambiado la vida a Sofía y a todos aquellos niños que la han recibido. Cogí la mano que era de princesa porque se me sienta muy bonita y me gusta mucho, es mi favorita. Mi prótesis es de Transformers. Desde pequeño me han gustado los robots, me sentí muy feliz. Puedo coger más cosas, puedo montar cicla mejor, ya no me encorvo tanto. Las prótesis son livianas, funcionan con poleas para simular el agarre de una mano. Si alguna pieza se daña se puede reemplazar con facilidad y el costo para la fundación de cada una de ellas es de aproximadamente un millón y medio de pesos. El material con el que trabajamos se llama PLA, ácido poliláctico. Viene del maíz, es reciclable. Pues ya en tema de salud, pues este es un material muy amigable con la piel y por su resistencia y dureza. Porque nosotros siempre dejamos de soñar, si soñar en algún momento se hace realidad. Y como prueba de eso, próximamente esta manito del Capitán América le dará superpoderes a un niño más en la ciudad de Bogotá.